Como nanobrimer tienes un gran objetivo. Tienes que escribir 50.000 palabras de una misma novela durante los 30 días que dura noviembre. ¿Pero estás seguro que ese es el único objetivo que tienes que plantearte? Ya sé que muchos me vais a decir que las 50.000 palabras no es el único objetivo que se tiene en nanobrimer, que existen las 1.667 palabras al día y que ese ya es el otro microobjetivo que hay que ponerse. Y esto es cierto a medias, ya que el conteo diario no nos ayuda a nuestros intereses. Piensa que si seguimos a rajatabla este conteo de 1.667 palabras al día, si en algún momento nos quedamos cortos, pues puede ser un problema. Y es algo que nos va a pasar. Nos va a tocar recuperar palabras. Va a haber días que nos vamos a quedar cortos y otros que vamos a tener que subir la cantidad para poder ponernos al día. Y si nos hemos quedado cortos, con 100 o 200 palabras, no pasa nada. ¿Pero qué pasa si hemos perdido un día entero de escritura? O peor todavía, ¿y si son 2? O, catástrofe. ¿Y si son 3 o 4? Recuperar 4 días de escritura ya es un poquito más complicado. Por eso mismo te voy a recomendar un par de cosas. La primera de ellas es que no te pongas como objetivo diario 1.667 palabras, sino 2.000, 2.000 palabras al día. Ese es tu nuevo microobjetivo diario. Esto no es un capricho mío. Si tú escribes 2.000 palabras al día, significa que no vas a necesitar 30 para llegar al objetivo final, sino solo 25. Podrás tomarte descansos. ¿No habías pensado en que necesitabas descansar? Lo vas a necesitar. Y así también te va a ser más fácil recuperarte de los días que escribes menos o directamente donde no escribes nada. Que ya te digo que sí, que esos días van a ocurrir. 2.000 palabras al día es un poco más duro, no mucho más. Y sí te va a servir para conseguir el objetivo final. El otro consejo que te voy a dar es gestionar los microobjetivos no solo por días, sino por semanas. Este año noviembre empieza un jueves y termina un viernes. Y entre medias hay 3 semanas completas. Pues haz las cuentas del número de palabras que vas a necesitar en total para cada una de las semanas, contando 2.000 al día. Y busca cumplir esos microobjetivos semanales. Vamos a trabajar en función de esos microobjetivos que si bien son mayores, también son más flexibles. Nos van a permitir equivocarnos en algunos días y recuperarlos en otros. Y no va a pasar nada. Todo ello sin perder de vista el microobjetivo diario, claro, que es fundamental. Hoy me despido con una cita de Paul Auster en su libro El Cuaderno Rojo. No es que escribir me produzca un gran placer, pero es mucho peor si no lo hago. Y ahora os dejo con Ana González Duque que nos va a contar qué hacer para cumplir siempre sus objetivos. ¡Bismorgen! El que veo fundamental para cumplir mis objetivos como escritora es organizarme. Yo soy un escritor no de mapa propiamente dicho, aunque sí que tengo, sobre todo en fantasía, sí tengo novelas de mapa, pero sí que necesito una estructura, necesito saber dónde están los puntos de giro, necesito hacerme una especie de planificación primera de la novela antes de empezar. Entonces, eso sí que es necesario hacerlo antes, por ejemplo, del nanórimo, pues el mes antes hacer más o menos una distribución, una organización de cómo vas a escribir y cuántas palabras vas a escribir diariamente y cómo las vas a distribuir en tu tiempo.